Es un privilegio para Ministerio Mesías Presentar la música que edifique el alma Que inspira el corazón, que bendice las vidas Y con ustedes, la tercera producción de nuestra hermana Yesenia Salazar Mi Dios, mi Dios, como anhelo tu presencia Si vives en mi y te anhelo y te amo más que a mi vida Señor Mi pensamiento eres tú Mi Señor Jesucristo Cada momento, cada instante En ti yo pienso Mi Jesucristo Cada momento, cada instante En ti yo pienso Mi Jesucristo No dejo de pensar en ti, Jesús No dejo de pensar en ti, Jesús Tú eres quien cambió mi vida Cuando te conocí No dejo de pensar en ti, Jesús No dejo de pensar en ti, Jesús No dejo de pensar en ti, Jesús Y no dejo de pensar en ti, Jesús Tú eres quien sanó mi vida Cuando te conocí, Jesús Cuando te conocí, Jesús No me alcanzaría las palabras Para decirte lo que siento dentro de mí Porque te amo mi Señor Porque te siento dentro de mí Es mi aliento que me hace vivir Pues ahora te digo Que te amo mi Señor Tú has sido mi primer amor Desde que te conocí Desde ese día Tú no me has fallado Tú has estado fiel a mí Desde ese día Tú no me has dejado Tú has estado fiel a mi vida No dejo de pensar en ti Jesús No dejo de pensar en ti Jesús Tú eres quien cambió mi vida Cuando te conocí No dejo de pensar en ti Jesús Y no dejo de pensar en ti Jesús Tú eres quien sanó mi vida Cuando te conocí Te conocí Jesús ¿Qué es lo que te conocí? Jesús Tú es lo que te conocí Como primavera llegaste a mi vida y me hiciste florecer Como florece una rosa, como florece un jardín En un bello amanecer En tu brazo, mi señor, yo soy así En tus manos solo puedo soñir Y quiero vivir en tu presencia Eres el agua que fluye en mi vida, en mi ser, fuente de agua viva Eres el gozo que nace en mi ser y que me hace vivir Eres el agua que es hacia mi vida, la paz eterna que en mi alma ilumina Eres el gozo que nace en mi ser y que me hace vivir Como primavera llegaste a mi vida y me hiciste florecer Como florece una rosa, como florece un jardín En un bello amanecer En tu brazo, mi señor, yo soy así En tus manos solo puedo soñir Y quiero vivir en tu presencia Eres el agua que fluye en mi vida, en mi ser, fuente de agua viva Eres el gozo que nace en mi ser y que me hace vivir Eres el agua que es hacia mi vida, en mi ser, fuente de agua viva Eres el gozo que nace en mi ser y que me hace vivir Eres el agua que es hacia mi vida, la paz eterna que en mi alma ilumina Eres el gozo que nace en mi ser y que me hace vivir Eres el gozo que nace en mi ser y que me hace vivir Siento tu gloria en mi Más dulce que la miel Que me hace llorar Nuevas fuerzas me dan Para continuar Mi alma que adela Y está sedienta De tu gloria en mi De tu gloria en mi Recibe mi alma Que rendida está A tus pies Necesito el aire Para adorarte Necesito el sol Para vivir Necesito de ti Necesito de ti Tu aliento divino Que me hace vivir Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Tu aliento divino Que me hace vivir Siento tu gloria en mi 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 Que rendida estás a tus pies Necesito el aire para adorarte Necesito el sol para vivir Necesito de ti, necesito de ti Tu aliento divino que me hace vivir Necesito de ti, necesito de ti Tu aliento divino que me hace vivir Amigos Cristo te ama En un sueño pude ver Que caminaba por un río De repente llegó Jesús Y me dijo ven conmigo Ya no es necesario Que cruces este río Para saber que me amas Que en mi casa quieres estar Ven, dame tu mano Ya no sufras más Tu carrera se terminó Ven conmigo Donde todo es felicidad Ven, dame tu mano Y ya no llores más Tu carrera se terminó Ven conmigo Donde todo es felicidad En un sueño pude ver Que caminaba por un río Que caminaba por un río De repente llegó Jesús Y me dijo ven conmigo A ver Ya no es necesario Que cruces este río Que cruces este río Para saber que me amas Que en mi casa quieres estar Ven, dame tu mano Ven, dame tu mano Ya no sufras más Ya no sufras más Tu carrera se terminó Ven conmigo Ven conmigo Donde todo es felicidad Ven, dame tu mano Y ya no llores más Y ya no llores más Tu carrera se terminó Ven, dame tu mano Ven conmigo Ven, dame tu mano Donde todo es felicidad Ven, dame tu mano Ven, dame tu mano ¡Suscríbete al canal! 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 Dios abrió aquella peña y brotaron las aguas Abrió los cielos, hizo llover sobre ellos manas Dios abrió el camino en medio de la mar Apartó las aguas para que el pueblo de Israel pudiera pasar Señor yo soy un milagro, en tu mano mi Señor Gracias Señor por tu gran amor, gracias te doy hasta el día de hoy Me acordaré de tus obras, haré memoria de tus maravillas Meditaré yo en tus obras y hablaré Señor de tus hechos No dudo que mi Señor Prosperará mi vida Tú ya es en mi corazón Hoy soy nueva criatura No dudo que mi Señor Prosperará mi vida Incluyeste en mi corazón Hoy soy nueva criatura No dudo que mi buen Dios Me diste tu perdón Para ti libre soy Con mi corazón yo puedo adorarte Con mi corazón yo puedo alabarte Con mi corazón yo puedo encantarte Con mi corazón yo vengo a cantarte Con mi corazón yo vengo a decirte Con mi corazón yo vengo a rendirme Con mi corazón yo vengo a pedirte Tu gloria en mí No dudo que mi Señor Prosperará mi vida Incluyeste en mi corazón Hoy soy nueva criatura Hoy soy nueva criatura No dudo que mi buen Dios Me diste tu nueva vida Me diste tu perdón Para ti libre soy Con mi corazón yo puedo adorarte Con mi corazón yo puedo alabarte Con mi corazón yo puedo encantarte Con mi corazón yo vengo a cantarte Con mi corazón yo vengo a decirte Con mi corazón yo vengo a rendirme Con mi corazón yo vengo a pedirte Tu gloria en mí Música Cuando yo creí en ti Cuando pude sentir Tu aliento divino Que me hace vivir Cuando llegaste a mí Y comprendí Que nada soy sin ti Sin ti Se me va la vida Sin ti Pequeño soy Sin ti Se me acaba el aliento Que me hace latir Mi pobre corazón Cómo olvidar mi Señor El día en que te conocí Que me hiciste libre Me llenaste de tu amor Y hoy soy feliz Y hoy soy feliz Ahora te declaro Con el alma Que te amo mi Señor Con todas mis fuerzas Y cada día Y cada día Te espero más Me hace latir Y cada día en que me hace latir Mi pobre corazón Sin ti No brillará el sol No brillará el sol Mi bendito Dios Mi bendito Dios Mi bendito Dios Y cada día en que me hace latir 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 Jesús Jesús subió a orar Mientras sus discípulos Se encaminaban delante de Él Cuando llegó la noche La barca estaba en medio de la mar Azotada por las olas Porque el viento Porque el viento era contrario De repente apareció Jesús Caminando sobre el mar Entonces Pedro dijo Señor si eres tú Manda que vaya contigo Entonces Pedro dijo Señor si eres tú Manda que vaya contigo Entonces Jesús le respondió Y le dijo Ven a mí Y descendiendo Pedro Caminó sobre el mar Y comenzando a hundirse Él daba voces Diciendo Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame maestro Diciendo de tu familia Sálvame maestro Sálvame maestro Despidiendo la multitud Jesús tuve a orar Mientras sus discípulos se encaminaban delante de él Cuando llegó la noche La barca estaba en medio de la mar Azotada por las olas Porque el viento era contrario De repente apareció Jesús Caminando sobre el mar Entonces Pedro dijo Señor si eres tú Manda que vaya contigo Entonces Pedro dijo Señor si eres tú Manda que vaya contigo Entonces Jesús le respondió Y le dijo Ven a mí Y descendiendo Pedro Caminó sobre el mar Y comenzando a hundirse Él daba voces Diciendo Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame maestro Sálvame maestro Gracias.